¡Ein schönen guten Morgen meine Lieben! Hecho pues sobre todos los temas de los que hablamos acá en estos contenidos Así que bueno, pues resulta que el año pasado empecé a subir todos estos contenidos a una plataforma que se llama Anchor Entonces Anchor es la palabra inglesa para anfitrión Y hay un concepto en inglés que se llama un TV Anchor Un TV Anchor es un presentador de televisión Un presentador de televisión Es un Anchor Pues digamos como lo puede ser David Letterman Eso sería un Anchor Aquí en colombiano pues todas las personas que presentan esos daily shows Y todo eso serían TV Anchor, serían presentadores de televisión Es un Anchor Entonces bueno, esa plataforma recibe su nombre Es la plataforma Anchor Me encanta porque es una herramienta para crear podcast Y uno puede monetizar el contenido que uno sube ahí Tengo entendido que pues por el momento solo monetizan Estados Unidos Ojalá moneticen el resto del planeta Vamos a ver cómo hacemos para sacar el dinero que nos llega de ahí Sin embargo pues bueno, es una herramienta muy buena Te muestra estadísticas, también te muestra si la población que te escucha son hombres o son mujeres Te muestra la edad de la población que te escucha Te muestra los capítulos más escuchados Y te muestra por último los países que te escuchan Vamos a hacer este especial sobre los países que me escuchan Vamos a estar en Colombia, en México, en España Vamos a ir a un montón de lugares Ahí la plataforma de Anchor nos muestra digamos Estadísticas de gente que me escucha en Colombia En México, en España, en Argentina, en Australia Es una vaina fantástica Así que vamos a hacer un homenaje a cada uno de estos sitios Vamos a ir a Colombia, empezamos por Colombia Porque es donde estamos, estamos acá en el centro del país Hablamos de Sergio Bolaños Pues Sergio Bolaños es un profesor de aquí de la Universidad Nacional Escribió un libro que se llama Introducción a la Traductología Autores, textos y comentarios Y hemos hablado hasta la saciedad de Bolaños Hemos dicho ya varias cosas del profe Bolaños Dice que por ejemplo hay dos orientaciones Una orientación de tipo lingüístico Y otra orientación que es de tipo cultural, literal y filosófico Cuando hablamos de estudios de traducción Cuando hablamos de traductología Según Bolaños Estudios de traducción es la parte Es lo que tiene que ver con la orientación Cultural, literal y filosófica Y por otro lado traductología Es lo que tiene que ver con la orientación de tipo lingüístico Hablamos hablado de la relación que tenía Alemania Con Colombia Por ejemplo, habíamos dicho que por aquí pasaba Alexander von Humboldt Pasaba por la ciudad de Onda Tolima Y allá en Onda Tolima Queda el museo del río Magdalena Y una parte De una parte de las investigaciones del río Magdalena Se basan en las observaciones de Humboldt Aquí cuando de esto se llamaba El reino Cuando de esto se llamaba la nueva Granada Pues aquí por aquí pasaba Humboldt Pasaba por la ciudad de Onda Tolima Y llega hasta aquí, hasta la capital Por aquí también va a pasar otro alemán impresionante Un alemán que se llama Leo Siegfried Kopp Y Leo Siegfried Kopp va a fundar Bavaria Y entonces esa es la historia de El barrio La Perseverancia Germania La cervecera alemana aquí en Colombia Es la historia de La Pola Club Colombia Poker, Costeña Todos esos nombres que resonan en la cabeza De la gente colombiana Tienen que ver con Leo Siegfried Kopp Que era alemán de la ciudad de Offenbach En el río Meno También pues muy cerca de Frankfurt Entonces bueno Eso lo habíamos visto acá en Colombia Y de Colombia pues vamos a seguir hablando Evidentemente Vamos a ver qué más nos encontramos acá en el territorio Hablamos de México También los hermanos de uno Uno va al otro lado del mundo Y indudablemente uno se encuentra con un mexicano Y esos son los hermanos de uno Uno tiene que ver más con esa gente Que con un polaco O que con un chino O que con un ruso Pues esa gente está emparentada con nosotros Definitivamente son los mexicanos Pues de allá son las rancheras De José Alfredo Jiménez Que escribe una canción que se llama Las ciudades Y entonces las distancias apartan las ciudades Y vamos a hablar de las ciudades También de la urbanización De cuando hablamos de México Es importante hablar del cine también Particularmente desde aquí Desde Colombia Hay un gusto muy particular Por el cine mexicano Sobre todo a los años 50 Y las generaciones de nuestros abuelos Escuchaban todo eso Ellos están relacionados con México A través de esa industria cinematográfica Y a través de la industria cinematográfica También hay un elemento muy importante Que analizar cuando hablamos Del país de México Que son los doblajes Es toda esa industria de doblaje Que es una de las modalidades de traducción Vamos a hablar de eso también De las modalidades de traducción El doblaje es una de ellas Digamos Shrek La película de Shrek Y los cuentos de hadas Y el ogro Y Fiona Y todo eso Pues eso tiene una gran El doblaje latinoamericano Eso tiene una gran influencia mexicana Es por todo ese Es por todo ese monopolio de doblaje Que tiene Que tiene el país de México De allá de México Es Molotov Y cantaban frijolero Entonces por eso Le decían a los estadounidenses Now Why don't you look down To where your feet are planted There Where your feet are planted Would be Mexico Y entonces les dicen Que ahí donde tienen puestos los pies Ahí antes estaba México Y eso antes era California Colorado Nuevo México Utah Todos esos estados Que antes eran México Y que antes eran España Y que antes eran el mundo indígena Vamos ahora a España España También tiene una tradición Muy importante Cuando hablamos del doblaje De las películas Porque A causa del franquismo Franco Mandó a decir Que todo el cine Que todo lo que llegara a España Se tenía que doblar Entonces España Lo que hace es doblar cine Y doblar películas Ellos tienen una gran tradición De eso Es una gente muy teza Y muy dura Hay carreras universitarias Que forman Actores de doblaje Y es gente Que estudia Que estudia La traducción De forma científica De forma disciplinaria Así que es una vaina Impresionante Que se hace en España Digamos Esa es La herencia De Amparo Hurtado Por ejemplo Hemos hablado muchísimo De Amparo Hurtado De su traducción y traductología Del año 2001 De sus 18 técnicas De traducción Habíamos dicho Que ella sugería Que era conveniente Distinguir entre Método Estrategia Y técnica de traducción Y hemos visto Esas nociones también Hemos visto un poco La noción de problema De traducción De la mano De la teoría De Amparo Hurtado Que es increíble Del país de España También es la asombrosa Conchita Otero Y Conchita Otero Escribió Una tesis De doctorado Que se llama Landeskunde Was ist das Y ahí se va a encargar De definir Que es el Landeskunde Cuando hablamos Del Landeskunde En alemán Son los estudios Culturales Es toda la enseñanza De la parte política Geográfica En parte Religión Todo lo que tiene que ver Con el sector Sobre Todo lo que tiene que ver Con el área Donde se habla El idioma Que uno está aprendiendo Eso es lo que es El Landeskunde Son estudios culturales En español En la universidad Se llamaba Civilización Entonces era Civilización alemana Era Landeskunde Y ahí la profesora Conchita Otero Nos va a hablar De la comparación De lenguas Del concepto De Feagleich Muy importante Cuando estamos aprendiendo Lenguas extranjeras Vamos ahora A Estados Unidos En Estados Unidos Pues ya hemos hablado Harto de Estados Unidos Allá llegaron Los peregrinos Del barco Del Mayflower Y fundaron Las trece colonias En el este De ese bloque continental Y ahí en el este De ese bloque continental Queda Nueva York Y entonces dijimos Que de Nueva York Del sur del Bronx En la ciudad de Nueva York Iban a surgir Para el mundo Las primeras pistas Y los primeros versos Del rap Eso surgía ahí En la ciudad de Nueva York En el este de Estados Unidos Había una guerra En el siglo XIX Que se llamaba La guerra México-Estadounidense Y ahí es cuando Estados Unidos Le quita el 67% Del territorio A México Así que Así que De ahí Iba a salir El concepto Con el que Conocemos a la gente Allá de Estados Unidos Ya que el uniforme De los De los De los soldados Estadounidenses Era de color verde Entonces los mexicanos Les iban a decir Green Go Verdes Váyanse Y entonces Esa es toda la historia De De la guerra México-Estadounidense Hemos hablado De los Simpsons También Los Simpsons Pues esos son Estadounidenses También Ellos son Toda la Toda la representación De la cultura Estadounidense Americana Y con eso Refleja la cultura Del mundo Entero Por eso Es la influencia De Estados Unidos Para bien Y para mal For good And for evil Habíamos hablado Del capítulo Del ciudadano Kane Que era una parodia De la vida Del señor Burns Hacían también A Randolph Hearst Que es la película Del ciudadano Kane Finalmente Es una metáfora Sobre la vida De Hearst Habíamos hablado De Missionary Impossible Que era un capítulo En el cual Homero se iba Para la Micronesia Se iba Para el sur Del mar pacífico A evangelizar A unos indígenas A enseñarles inglés A llevarles una biblia Y de todo eso Habíamos hablado Cuando vimos Por ejemplo A Eugene Naida Cuando vimos El hablador De Vargas Llosa Cuando estábamos hablando Del Summer Institute Of Linguistics Que era El instituto Linguístico De verano Allá En la ciudad De Dallas En Texas En Estados Unidos Otros de los países Que nos escuchan Es el país De Argentina Argentina Allá hay una editorial Que se llama Alta Torre Entonces Para esta editorial Argentina Hubo un señor Que se llamaba Ángel Pumarega De España Y escribió Un libro Que se llama Los 10 días Que estremecieron El mundo En inglés original Es The 10 days That shook the world Y The 10 days That shook the world Es un Es un texto De John Reed Que era estadounidense También de la ciudad De Portland Se va a ir para Rusia Y allá en Rusia Va a ser el cubrimiento De la revolución De octubre Y va a conocer A Lenin Y va a conocer A toda esa gente Y va a conocer Gente muy importante Y va a escribir Estos textos Narrando las crónicas De la revolución Así que Ángel Pumarega Que es español Va a traducir Al castellano La obra De John Reed Y ahí era Cuando habíamos Dicho que Si necesariamente Uno tenía que seguir Cierta ideología Para poder traducir Textos y documentos Que tengan que ver Con eso Ese era el ejemplo El feminismo De eso habíamos hablado Habíamos dicho Que Roxana Kramer La asombrosa Roxana Kramer Era de Argentina Kramer Con sus apellidos Alemanes Con sus orígenes judíos Kramer Kramer es una persona Impresionante Latinoamericana Que se va a dedicar A traducir A Jordan Peterson A Christina Hoff Sommers A Paglia A David Bass Y a un montón de gente Que representan La disidencia En los estudios De género Son los disidentes Del feminismo De las corrientes Actuales del feminismo Que tienen mucha crítica Y mucho que criticar Es Roxana Kramer Representa todo eso Una persona Impresionante Recomendada Para que la sigan Otro país que nos escucha Este es el país De Polonia Polonia Habíamos dicho Que había una región En Europa Que se llamaba La Pomerania Entonces estaba dividida En Pomerania Occidental Y Pomerania Oriental La Pomerania Occidental Es en Alemania Y la Pomerania Oriental Es en Polonia Habíamos dicho Que ahí en Polonia También había una ciudad Que se llamaba Stettin Y ahí en Stettin Nace Catalina la Grande Y Catalina la Grande Va a ser la dirigente De lo que es Rusia En el momento De la Ilustración Entonces se considera Que Catalina la Grande Era una princesa alemana Pero ella nació Fue en un territorio Que era polaco Que pertenecía A los alemanes Y entonces Esa es la historia Del expansionismo Alemán Del cual se habla Muy poco Digamos En el África El país de Namibia Nos cuenta una historia Sobre la colonización Alemana Es el país de Polonia Digamos en Alemania Hay muchas ciudades Que se llaman Hay muchas calles Que tienen nombres De ciudades polacas O Ortelsburg Stettin Todo eso Bueno Y habíamos hablado De México Cierto Dijimos que había Una canción Que tenía una versión En polaco Y una versión En español En castellano Y esa versión Que dice Esa canción mexicana Del repertorio Así De ellos Que dice Ay 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 Canta Y no llores Porque cantándose Alegra Cienito lindo En los corazones Esa canción Tiene una versión En polaco Y la versión En polaco Se llama Teras Y Teras Y Tienes Tienes Tiene algo que ver Con la guerra Con la palabra Voyna Que significa guerra Es como una sátira Acerca de la guerra Es una versión En polaco Es esa canción Que dice Ay Ay Canta Y no llores Tiene su versión En polaco Y en español Eso lo vamos a ver Vamos ahora Al país del reino unido Del reino unido Es una banda de pop sintético Que se llaman Escriti Politi Escriti Politi Es un título italiano Quiere decir En español Quiere decir Escritos políticos Entonces Escriti Politi Son una banda de pop Escribieron un tema Que se llama Jack Derrida Entonces hablan De Jack Derrida Hacen una crítica A la banalidad De la música prefabricada A la banalidad De la música pop Y hablan del Casanova Entonces eso es un juego De palabras Entre la palabra Cash Que significa dinero Y la palabra Casanova Entonces nos hablan Del Casanova Los chicos de Escriti Politi Que son Que son Del reino unido Digamos Los colombianos Si necesitan visa Para entrar en el reino unido Pero los mexicanos No Es algo muy interesante De la manera En la que funciona el mundo Eso todos Lo habíamos visto Cuando hicimos el episodio Del génesis Que fue el sexto capítulo De traductología Hablando del reino unido Nos vamos ahora Para la India India Que estuvo tanto tiempo Sometida Al reino unido Se independiza En los sesentas Sergio Bolaños Revisa otra autora Que se llama Niranjana Tesvini Niranjana Dice que El acto de traducir Es un acto político Y eso Se adscribe A la orientación De tipo cultural Ahí Niranjana Nos va a hablar De historia De postestructuralismo Del contexto colonial Ahí van apareciendo Un poco Todas estas cuestiones De lo que habíamos dicho Que era el postmodernismo Y todo eso Que estaba en las universidades Vamos ahora A Chile De Chile Es otra editorial Hay una editorial En Chile Que se llama RBA Editores Allá Hay una escritora Que se llama Mireia Bofile Esa traductora La traductora Mireia Bofile En los años 90 Hizo una versión De One Flew Over The Cuckoo's Nest Y One Flew Over The Cuckoo's Nest Era ese Era ese texto De Ken Casey Que era de la generación Beat Que escribía Sobre el MK Ultra Sobre los experimentos psicológicos Sobre las lobotomías Sobre la época En la que El gobierno De los Estados Unidos Utilizaba drogas Para controlar La mente de las personas Eso lo escribe Ken Casey Y pues es original En inglés En español En castellano Vamos a tener una versión Que va a escribir Mireia Bofile Que es de Chile La va a hacer en los años 90 Y vimos como Bofile Intentaba recrear El título El título original Que era un verso Y decía One Flew East One Flew West One Flew Over The Cuckoo's Nest Y es un verso Que se trata sobre Tres pajaritos Un pajarito Que se va para el este Y otro pajarito Que se va al oeste Y un tercer pajarito Que se queda dando vueltas Como en espiral Sobre el nido Ese verso Lo va a traducir Mireia Bofile Y nos va a decir Uno voló al este Otro voló al oeste Sobre un nido de cucos Voló este Y de ahí va a salir El título Que le va a poner Al libro En español Le va a poner Alguien voló Sobre el nido del cuco Era Mireia Bofile De Chile En Chile Hay una estación De tren Que se llama Santa Lucía Y hay una banda De blues De Chile Se llaman La rata blusera Hacen un tema impresionante Que se llama Santa Lucía Y entonces La conocí En la estación Santa Lucía Una canción impresionante Son la rata blusera De Chile Vamos ahora A Alemania Pues que podemos decir De Alemania Alemania está en mi alma Hemos hablado muchísimo De los 16 Estados federados De la escuela De Leipzig Hablando de Traductología Digamos Cuando existía La DDR Cuando existía La Alemania Oriental Lo que era La Alemania Comunista Allá había una cosa Que se llamaba Die Leipzig A Schuller Era la escuela De Leipzig Y la escuela De Leipzig Son un grupo De autores Alemanes Del Alemania Oriental Que se han dedicado A escribir Sobre traductología Entonces Esos son Neubert Kade Jäger Y imagínense Quien revisa Todo eso Sergio Bolaños Entonces Sergio Bolaños Hace la revisión De la escuela De Leipzig De todos estos autores Bueno pues Allá Ahí está El Estado Federado De Baja Sajonia En Baja Sajonia Queda una ciudad Que se llama Hildesheim Y ahí en Hildesheim Hicimos un intercambio De 10 meses Y allá Es donde trabaja La profesora Conchita Otero En el Institut Fue Comunicación Unubasetsen Y allá Planeamos volver Vamos ahora Al país de Egipto Es muy interesante Egipto Una vez Conocí Una persona De Egipto Se llamaba Hassan Era un man Que era musulmán Y no tomaba alcohol Muy interesante Allá En Egipto Hay una carrera Universitaria Que es la carrera De turismo Porque Egipto Básicamente Vive del turismo Y ellos Y ellos Forman a la gente En eso En cómo recibir Turistas del mundo Entero Tienen carreras Universitarias Para dedicarse A eso Y en ese sentido Pues la cuestión De las lenguas Del mundo Es muy importante También que ellos Aprendan el inglés El español Además De las lenguas De todo el mundo Que vaya A interactuar con ellos Es muy importante El asunto lingüístico También Allá en Egipto Queda la ciudad De Alejandría Y entonces Habíamos dicho Que los 70 Traductores De la Septuaginta Habían traducido mal Una palabra De la Biblia Hebrea Cuando hicieron Su traducción Al griego Y esa palabra Que habían traducido mal Era la palabra Hebrea Alma Que la tradujeron Por la palabra Griega Partenos Que en castellano Significa Virgen Y esa Era la escena De Snatch Cerdos y diamantes Y era la crítica De los cuatro judíos Y todo eso O sea Ya en la ciudad De Alejandría Son los 70 Traductores Vamos Terminando Digamos Está también El país De Irlanda Desde Irlanda Nos escuchan También Muy interesante Allá Hay un grupo De actores Que se llaman Foil Arms And Hog Entonces Foil Arms And Hog Son tres chicos Tres actores Que hacen sketches Entonces por ahí En internet Hace unos años Circuló Un video Muy chévere Muy bacano Que era Como un juego De Risk Si Más o menos En el cual Inglaterra Estaba jugando Con los demás Países del mundo Entonces eso Eso lo hacen Los chicos De Foil Arms And Hog Son irlandeses Una gente muy Tremenda Entonces bueno Y los irlandeses Que son En Estados Unidos Hay irlandeses Les digo Allá Hay mucha Gente de Irlanda Mucha gente Tiene estos apellidos Digamos Kennedy El presidente Kennedy Es de irlandeses Se dice que El presidente Kennedy Fue el primer Presidente católico De los Estados Unidos ¿Por qué presidente católico? Porque los Estados Unidos No son católicos Son protestantes En la iglesia Del reverendo Alegría Es una iglesia protestante Y por eso El reverendo Alegría Tiene esposa Porque ellos No son católicos Son protestantes Kennedy Al ser presidente Fue el primer Irlandés católico El primer presidente católico De los Estados Unidos Es algo muy Importante Que se señala En el contexto Americano En el contexto gringo Digamos Los irlandeses Eran el mundo celta Antes del cristianismo Digamos Junto con Escocia Junto con Gales Toda esa gente Esos son los irlandeses Y bueno Vamos terminando Nos queda un país Bueno Ya hicimos el recorrido Por todos los países Que nos escuchan Muy interesante Vamos a seguir viendo Países Vamos a ver los apellidos Vamos a ver A los irlandeses Vamos a ver a O'Brien Bruce Lee O'Connor O'Higgins McKenna Finnegan Flanagan Todos esos Vamos a ver a toda esa gente Vamos a seguir viendo a los alemanes Vamos a ver a Hoffsommers Vamos a Reich Wattenberg Spielberg Goldberg Vorpal Vamos a ver a los italianos Vamos a ver a Pacino A De Niro A De Vito Vamos a ver a Paglia A Palmieri Chicone Germanota Es el apellido De Lady Gaga Por ejemplo Vamos a ver todos esos apellidos Y por último Nos escucha El país de Australia Hay una banda De rock Un grupo que se llama Men at Work Men at Work Escribió una canción Que se llama Down Under Y entonces dice You are in the land Down Under Y habla de la tierra Que está allí abajo Austral Es una palabra Que viene del griego Y significa Sur Es la tierra Que está más al sur Es la tierra de Australia Hay una película Que se llama Las Horas Es The Hours Y Las Horas Es la biografía De Virginia Woolf Una escritora inglesa Que se llama Virginia Woolf La protagoniza Nicole Kidman Y Nicole Kidman Es australiana Hugh Jackman Que es Wolverine También es australiano Y cuando hablamos Del país de Australia Hablamos también De una variedad El inglés Que tiene Las vocales Alredes Y que eso casi No se entiende Yo enseño inglés Pero en realidad El inglés que yo manejo Es un inglés Muy estadounidense Es un inglés Muy americano Muy gringo Digamos No conozco No conozco tanto El inglés de Australia Tiene otras vocales Tiene otras formas De pronunciar Que uno pues adquiere Eso es allá En esos contextos Es lo mismo Que el inglés De Escocia Lo mismo Que el inglés De Irlanda Que el inglés De Inglaterra Son ingleses Que no No son tan familiares Para mí Porque el inglés Que es más familiar Para mí Es el inglés De Estados Unidos A través del cine A través de las películas De las series Es un inglés Es muy gringo Definitivamente Así que bueno Particularidades En el país de Australia Las pronunciaciones Y las vocales Muchas gracias Estamos en contacto Thank you very much